Los corazones latiendo a la vez, pero nunca coinciden Es como un mensaje en botella enviado que nunca recibes Qué ironía como el amor se agotó, ya no queda más que dar Y juramos con eternidad, si hay a quien culpar, todo tiene su final Porque sinceramente nada es igual, hoy aprendí Que no es lo mismo amar que estar enamorado de ti El corazón estuvo aquí, cuando fue que se fue yo no lo vi I gotta let you go, gotta let you go, merecemos ser felices I gotta let you go, I don't wanna let you go Cuando fue que se fue yo no lo vi I gotta let you go, I don't wanna let you go,cadele Kosme Si, vamos a let you go, supposed to be